Bienvenidos, bienvenidas madridistas del universo a un nuevo vídeo del único canal 100% Real Madrid. Según informa el diario Marca, el Paris Saint Germain envió en la mañana de ayer domingo, casi al mismo tiempo en que Messi se despedía oficialmente de la afición azulgrana, la oferta formal y por escrito para afrontar el fichaje del argentino. La alianza CVC La Liga, aceptada en principio por La Porta, era la pieza que permitía a priori el fichaje de Messi. Pero incomprensiblemente el presidente azulgrana se dejó convencer por Florentino Pérez, a la vez su jefe como presidente de la fracasada pero aún viva Superliga, para que renunciase a ese dinero de La Liga a una costa de perder al mejor jugador de su historia. Al poco de comunicar La Porta al padre de Messi que no podría mantener su promesa de renovar al 10 y al enterarse los dirigentes del PSG del cambio dramático de los acontecimientos, contactaron con el entorno del jugador esa misma tarde para reavivar el interés. Los abogados de Messi analizan ya la oferta formal del club parisino, ambas partes confían en poder cerrar un acuerdo en breve, algo que podría ser una realidad en los próximos días u horas. Hoy mismo podría llegar Messi a París. A la misma vez los dirigentes parisinos trabajan también en lograr la renovación de Mbappé, pero esto no parece tan sencillo, entre otras cosas por la enorme dificultad que sería cumplir el fair play financiero de UEFA si no cierran varias y millonarias ventas de jugadores, al que el Aifi sueña con construir un histórico Green Team, pero también el Madrid aguarda en silencio una respuesta positiva del jeque a su insistente interés. Quizás este sí pueda llegar por la necesidad del PSG de traspasar jugadores para rebajar su masa salarial. Si finalmente Mbappé sale del PSG y recala en el Madrid, el golazo que Florentino le habría marcado al presidente del Barcelona sería histórico. Convence a Laporta para renunciar al dinero de la Liga, provoca que deje escapar a Messi y logra el fichaje de Mbappé, el más deseado. Un golazo que la afición culé empieza a ver con dolor e incredulidad como ciertamente factible. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.